Bueno, porque otro de los temas que están bululando para una posible solución al tema de la caja es qué hacer con la mina. Volvió al tema, al tapete, con esa decisión del presidente de la República de hacer públicos los arbitrajes o los posibles arbitrajes que se incluyan o que estén en disputa después de ese cierre abrupto de octubre del año pasado. Tengo al abogado Juan Carlos Arauz con nosotros, expresidente del Colegio Nacional de Abogados. Juan Carlos, como siempre, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Está con nosotros Juan Carlos Arauz. Buenos días, Fernando. Muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo a todos los que nos ven a través de esta pantalla. Bueno, el tema Juan Carlos vuelve a la palestra con esa decisión de algunos ministros de hacer secreto los posibles arbitrajes y del presidente decir no, esto se rechaza y van a ser públicos. Bueno, pues, ¿cómo va ese proceso? Y sobre todo, pues, en un momento en el cual se puede decir que estamos literalmente viviendo la época de vaca flaca. Sí, bueno, yo creo que el tema de las resoluciones ministeriales lo que trajo consigo es una colisión en la conducción de la política que el presidente Mulino ha enfocado desde su llegada, es decir, ha sido muy abierto con la programación en la que decidió abrir las actas, por ejemplo, del Consejo de Gabinete, ha hecho una publicación a través del IFARU de la lista de los beneficiados, es decir, su línea de conducción ha sido de apertura y de publicidad. Obviamente, en el tema de los arbitrajes posiblemente haya sido una resolución innecesaria, toda vez que cada ministerio o cada institución del Estado tendrá una evaluación individualizada de cuando algún particular haga una solicitud puntual y se refiere a un pleito o a un proceso en activo. Claro que la ley de transparencia tiene excepciones y por la naturaleza de lo que se pueda estar debatiendo, mantendrá un carácter reservado. Por lo tanto, esas resoluciones eran innecesarias. Lo que traía en medio del desarrollo de esta administración gubernamental podría ser esa colisión de la que manifiesto. Y también, por parte de algún sector de la ciudadanía, suspicacias. Obviamente, son temas que a lo largo del tiempo han traído algún tipo de enfrentamiento o confrontación. Pero no puede perderse de vista que cuando hay procesos ya terminados, en donde el Estado panameño ha resultado culpable, o el Estado panameño ha tenido alguna consecuencia económica, claro que la sociedad debe ser informada, claro que la sociedad tiene que tener acceso a los detalles por los cuales ha podido ser condenado el Estado en un proceso arbitral, sin perjuicio de que estos procedimientos, en las etapas en las que se va desarrollando, va a mantener un carácter reservado. Hay que comprender, por ejemplo, desde la etapa en la que el Estado va a contratar un equipo de abogados que va a hacer frente a la demanda arbitral, se van a dar conversaciones, se van a dar revelaciones, se van a dar una serie de documentaciones que no son de acceso abierto, al menos mientras se esté diseñando una estrategia puntual. Y eso es algo de pleno entendimiento, porque el Estado, para proteger sus propios intereses, en un momento determinado tiene que elegir una estrategia, estrategia que no es colectiva o de votación popular, sino que es una estrategia técnica, jurídica, en donde el equipo de abogados contratados adoptará los consejos que mejor surjan de acuerdo a la especialidad. Juan Carlos, muchos vieron con buen pie la decisión que tomó el presidente de la República, sobre todo porque se volvió a mencionar el tema de cuál sería el posible futuro de la mina. Todo ahora mismo se está centrando en las mesas de diálogos de la Caja de Seguro Social, sin embargo, algunos también abogan porque se tomen estrategias de conformar también mesas de diálogos por el futuro de la mina y sobre todo la problemática que tienen muchísimas personas a nivel de provincia de Cocle, sobre todo el tema de empleo, el desempleo, el tema de la seguridad, los proveedores y todo lo que ha traído consigo en cuanto a pérdidas económicas. Sí, bueno, lo primero que manifiesto es que es una suspicacia innecesaria, toda vez que no estamos ante un procedimiento formal o en una negociación en donde existe una propuesta o contrapropuesta, lo que estamos es en un impasse, es decir, el Estado panameño mantiene en este momento un silencio frente a las potenciales aspiraciones de la empresa minera y ese silencio o distanciamiento no mantiene un proceso inactivo en el que se esté desarrollando fases o etapas, por lo tanto, de momento es una suspicacia innecesaria. El procedimiento como tal de un arbitraje, lo que sí debe contemplarse es que se puede evitar en la misma manera en que el Estado panameño propicie el diálogo. Yo estoy convencido que un diálogo dirigido por el presidente de la República en el que se puedan acercar las partes, expresar recíprocamente cuáles son sus puntos de interés podría producir un resultado muy eficaz o muy positivo para el Estado en las condiciones que el Estado panameño debe producir riqueza y debe producir beneficios para la sociedad. Y en ese sentido, el estancamiento en el que se puede encontrar la relación entre Estado y explotación minera es un tema de preocupación total porque, como ya se mencionan los expertos, es algo tan transversal que la ausencia de ingresos producto de la actividad minera está afectando todas las esferas del funcionamiento del Estado y eso hace consigo preocupaciones. La primera es, y que lo hemos reiterado muchísimo, la imagen del Estado panameño frente a potenciales inversionistas mientras ese conflicto no sea abordado de una forma en la que se encuentre una solución traerá consigo al distanciamiento. Es decir, Panamá no es un socio confiable mientras ese conflicto esté abierto porque es el conflicto de mayor valor económico en la historia de la República como para permitir que mes a mes se siga profundizando en un silencio en una ausencia de propuestas o contrapropuestas y también, o sea, hay que ser muy sensato en esto y son las realidades cómo llega la inversión, el tema de cuánta inversión está enterrada en ese lugar en medio de una ausencia de funcionamiento los temas de arrastre, el comportamiento de los gobiernos a lo largo del tiempo y sobre todo hoy día las consecuencias directas la mano de obra que ha sido cesada, la región cómo ha sido impactada el presupuesto general del Estado que necesita ingresos para poder sufragar todo lo que viene consigo mes a mes y eso entonces debe generar preocupaciones para que el Ejecutivo establezca cuanto antes una conversación directa, frontal en la que yo estoy convencido que el Presidente de la República como un abogado experimentado y con la posibilidad de, y el empuje de un gobierno recién llegado que hereda un problema podrá abordar las distintas posibilidades que arroja esto pero no hay manera de decir que eso no es un tema importante o sea, es un tema muy relevante, es un tema necesario para el país y sobre todo para la propia ejecución del gobierno o sea, yo ligo el futuro de desenredar esta historia al propio futuro del gobierno en la medida que la capacidad de sacar del empantanamiento en el que está esta conversación permitirá inclusive que llegue mucha más inversión al país y que esto sea la posibilidad de que esa riqueza extranjera y esos capitales que puedan poner a producir distintos segmentos de la economía sería lo importante a destacar en esta coyuntura Bueno, es decir, tú eres de los que piensa también que parte de la solución de los problemas de la caja pasan por la mina Por supuesto, es decir, cada vez que se vaya a hablar de dinero usted tiene que colocar la sensatez por delante y la sensatez en que este país necesita producir riqueza para poder satisfacer esas demandas en vivienda, en educación, en salud y el seguro social lo que requiere es inyección de capital capital que tiene que surgir de muchas fuentes y el tema de la mina es una en la que de manera directa a corto plazo, sin mucha creatividad puede empezar a producir nuevamente la riqueza que ya estuvo produciendo y que se puede medir en el tiempo Bueno, vamos a ver hoy empieza nuevamente esa mesa donde seguro el tema del aporte de la mina tendrá que pasar como parte de la solución de este problema profundo de la caja del seguro social Juan Carlos Araúz, como siempre un placer Hasta pronto y gracias por la oportunidad Así es